Música Eres tú tan linda Mi cuerpo se parece a una hermosa Titónica Eres tú tan bella Canta tu figura Son tan bellos Un abrazo que es de todas Titónicas Tan hermosas Tan preciosas Dime el amor Sé tu figura Tú por qué te escuchas Tú eres tu figura Y la hermosa Tan linda Y la hermosa Y la hermosa